saludos visitantes de chaleweb.com soy daniel reyes y en esta ocasión estoy aquí porque sí señores y señoras es lo que voy a hacer un unboxing especial un unboxing especial por aquí tengo los limones y un box de una caja que me llegó aquí ahí está la caja no hay truco está nueva está pesada ahí está corona dice coronal ice dice que tiene este 12 botellitas en una esquina 12 botellas de 355 mililitros eso hay pero bueno vamos a hacer el unboxing y casi no se destapar estas cajas casi la verdad no desconozco como se abra esto tengo un cuchillo bien estiloso yo lo llamo el cuchillo mágico y se lo vamos a clavar por aquí así ah caray como que ya me estoy tardandillo no ahí está ahí está esta parte de equipo es fácil con el cuchillo mágico mira corta cartón corta todo el unboxing ahí güey ahí está miren este este lo voy a dejar aquí para partir un limoncito no sé no sé qué viene eso ah creo que también iba a traer un este un un cómo se llama un clamato a ver aquí lo dejé miren aquí está el clamato es un clamato para aquellos que luego les les gusta esto el clamato nada más que se lo pongo aquí se va a venir abajo todo esto bien pues voy a agarrar una una de estas botellitas y voy a ver qué saben ahí güey viamos de ver a qué saben viamos de ver a qué saben porque luego si sabe bueno y si sí es cierto y si sí es cierto que son buenos entonces a ver saludcita o como digo yo salud ay 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 muy buena Fresca Sabe a zorrillín A zorrillo Wow, está deliciosa Dicen que tres de estas Forman una caguama Si, son de 355 mililitros Juntas tres, son 369 Si, más de un litro Un caguamón Así es que La tercera parte de una caguama Voy a continuar Con el unboxing Que por cierto, saluden Saluden, denle like Al video Suscríbanse, apoyen Denle like El me gusta Que es una mano que está pidiendo Transporte A ese denle like Suscríbanse Apoyen Ah, también los invito Que pasen por mi tienda Shaleweb.com Diagonal tienda O simplemente Entren a Shaleweb.com Ahí van a ver el link Y de la tienda Shaleweb.com Diagonal tienda Ahí pueden comprar Toda mi Mi mercancía Son bonitas Artesanías mexicanas Artesanías Digitales Pase para que lo vean Pase para que lo conozca Pase para que lo recomiende Saluta Mmm 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 Wow 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 Delicioso, eh Están buenos Los coronillas Y aquí es donde le voy a meter Truco Y cizaña Voy a abrir una De todos modos Ahí hay muchas Hay Harta Cerveza Harta Cerveza Machine Hola gato Como que anda mal El gato De su De su oreja Como que algo tiene Al rato lo voy a revisar Pobrecito Bueno Saluta Mmm Mmm Aquí es donde sacamos El clemato Ese clemato Es el normal Crematillo Ahí Chap Chante Es un jugo De tomate Con almeja Es un jugo De tomate Con un toque De almeja Voy a hacer Esto Si no lo ven Ustedes Es malo Está prohibido El papa Dijo que era pecado Hacer esto Es que ustedes No lo hagan Le agarré un limoncito Bueno Que sean dos limoncitos Carnac Les primo el juguito De un limoncito Ay, 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 ay No hombre Esto para una cruda Este es el remedio Para la cruda Esto te cura Porque te cura O al menos Te aliviana Y vamos Un poquito Saluda Saluda Cuando Una vez Una vez De morrofear A un restaurant Gourmet Me dieron un canto Que así sabía No me habrán dado Una cerveza Con clamato Qué raro Que así sabía Que así sabía Que así sabía Que así sabía Es muy importante Que den like Y se suscriban Díganme sus dudas Comentarios Opiniones Consejos Ahí abajo De este video En la caja De comentarios Ahí por favor Escribanme Yo los voy a atender Personalmente Los voy a responder Y bueno Pues yo voy a seguir aquí Haciendo Terminando este Unboxing Porque pues Si todavía le faltan más Mira Una más Y ya me habré echado Una caguamita Ajá Un clamatito Saben Aunque si preparo El clamato En otro vaso Este Y me lo voy tomando Uno y uno Quedaría bien ¿No? A ver Veamos cómo A ver Si es cierto Que entendieron Porque luego Agarramos el clamato Lo echamos en un vaso Ahí le ponemos El limoncito Las salsas Todas esas cosas Ricas Que hoy lo traje Porque pues No es una lección De cómo preparar Clamatos Más bien Es un unboxing Solo que me acordé Que tenía ahí El clamato Y pues bueno Este Saluta Mmm 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 Del chase Ay 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 De ahí es Ay que le voy a poner Sazonadores Y Voy a seguir aquí Con mi cajita ¿No? Yo me voy despidiendo Muchas gracias Por ver mi video Muchas gracias Por dar like Por suscribirse Por comentar Por compartirlo Nos vemos En el siguiente video De unboxing A ver que hago ¿No? Sale pues Nos vemos Bye 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 Dije bye 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 Gracias.